y por qué 25 vasitos en una piña fácil práctico o sea que si rinde va en qué en qué te puede ayudar a que después yo considerablemente si trae cuenta no una piña 8 y que te salgan más de 25 vasitos a que sale porque la otra vez nosotros con su mamá ella me vino a vender yo le hacía las gelatinas y vendía ajustamos 550 para una para terminar de pagar el favorito de Areca ahorita de Endy con pura bendecita eso ajustamos para pagar 500 para comer un par de menos en una semana imagínate es decir que te puedes comprar un congelador con eso y que lo pagas porque es que te salga unos mil que sales al mes de ganancia más sale pues y aparte los gastos pero si mira tenés que y eso se vende wey huela aquí como está de calor cuando nosotros íbamos al centro de salud creo que su mamá del voto una vez se fue a tropezar y se quebró la mano casi no se golpeó se quebró la mano se cayó el centro de colón que habían arregado el queso deja hijo creeme que si este ajá pero si logramos juntar el centro y hoy ya no está viniendo el don de que vende chocobanan va que ya no ya tiene como un mes ya que ya no lo veo ustedes por qué quieren no no hacen ese tipo de ventecitas no así por ejemplo que uno lo hiciera ayer yo lo quisiera hacer pero como no tengo luz lo hacemos y ustedes lo van a vender ajá eso el 35 centavos por ciento que dicen que te ganes 20 baras al día no al día al ratito hijo te dan moto te dan todo ajá no está de más va no está de más que vendas 500 vasitos no viejo por eso nunca te digo algo poniéndote poniete poniete mira pues el don que viene poniéndote poniete poniete Antonietes Antonietes mira pues el don que viene va a traer dos hieleras en el mediodía cállate vaya digamos 8 más 4 de una libra de azúcar 12 más 6.50 más 6.50 17.50 17.50 6.50 más 12 17.50 baja vaya ¿cuánto te gustó los vasitos? 3 a ver que cosa ay 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 como 3 digamos 20 y que te salgan unos 35 vasitos 10 que sale de 15 que sale de ganancia de ganancia y la luz del congelador 5 pesos 10 de ganancia 10 de ganancia en ese poquito nada más que hagas unos tus 200 vasitos y que te queden 100 de ganancia en cada 25 en cada piña te va quedando 10 de ganancia no 5 porque la moto no porque a pie ahorita si ya me arrepentí te vas a pie ¿cuánto? ¿cuánto? va en el ciclo ajá 5 por nosotros con Boris como salíamos pero como ahorita ya está la venta de papas sí o sea que la vende mi mamá hasta sus ¿cómo se llama? tiene de vender sus hieleras de vender nos dividimos con ella y hacíamos venta y ahorita no lo hemos hecho por eso de que ya no estamos bueno está la venta de papas y no nos podemos atarnos y yo no puedo dejar también a Lito es un poquito complicado y mayormente que y vieras ahí en la telesecundaria no estamos tan lejos ahí sí se compra se compra se vende ahí sí se compra ella sí habla ella la tenés que entender como ella es y de verdad Rebe vamos a hacer fresquito para almuerzo porque ya no lo hemos hecho ¿ahí hay pasta? ¿hay que poner la cosa? ¡ah, pa! no, si es rico no has probado bien bien pero es bien fuerte ajá es fuerte igual a la depende lo que pasa es que hay que echarle un poquito de jugo y un poco de agua y hielo y lo vas a vender a telesecundaria así ahí se vende ahí se compra ya va a comenzar a pegar su mañita más o menos la pasará ¡pum! te voy a caer tu bomba todo ay dios mío en carretilla en carretilla y todo ay dios te digo algo exagerado te echas 600 barras de puro ray aparte de lo que gastas pero eso sí todo el día no creas que ahorita nada más solo venís a almorzar a tu casa y jalás y ya yo fui vendedor de pan me quedaban 150 ganancias espesito aquí lo vamos a hacer espeso sino que esto quiere más agua para venta quiere otro poco de agua para que sí está espeso ve bien amarillo es verdad y hay gente que aparte de esto le echa un poco de toque un poco de colorante amarillo y le echa más agua para que crean no yo considero que de una piña se acasa hasta 40 vasitos sí lo sacas y que gastes 30 o 25 ahorita todo está para arriba todo va para arriba sí eso salió no y hay que echarle pepita también y el limón hoy ya no hay limón imagínate los limoncitos si hay así pequeñitos y ahí veis que el limón no porque como yo tengo allá una parcela de limón disculpe siempre disculpe una parcela y no llenen ahí sí ahí sí ahí sí pues llenen llenen pues ese nunca porque solo a mí me acusa es verdad mira si pues ya dale sí pues quiero echar a uno miren eso es yo como lo hacía a trabajar con eso de nos hemos limitado un poco una porque ya tenemos al otro negocio de arriba lo que te digo mi mamá salía mucho a vender las redes le hacía sus vasos a ella le gustaba ir a visitar a sus amigos y mi mamá se iba ahorita se viene hasta las 5 cuando íbamos ya almorzó ya hasta ya se había bañado cuando vendimos esa es una buena estrategia para mantener lejos a la suegra pero no era por eso sino que era porque ella le gustaba mi mamá se va y mira y como yo nosotros miramos que ahí hay beneficio de esa manera o es que se lleve venta se va a pasear y va a vender y si sacábamos algo se ajustó un dinerito para para pasar para pagar el roperito que tiene ahora diezito me gustó el material yo no soy de las que me jarano pero me gustó el material porque no es plástico sino que es como un hule o sea que si le si le echas más agua todavía salen otros 25 todavía si vieras cómo está de rico si va porque está bien espeso oh esto mañana ya va a valer que sal esto es porque se van a hacer para para qué estas son familiares si para digamos que sí pero vamos a que ustedes abuelos si ustedes quisieran mantenerse antes de 15 20 hacer venta hacer es cierto a mi como le gusta hacer venta sabes que ven consideras que un congelador lleno de esos mi hermana tiene un congelador chiquito y se llena y no te avergüenza el viernes pasado salí a vender también miren mucha de una manera de estas uno puede con el marido porque a veces uno cuando está sola solo mañas pero con el marido le toca que tener yo siempre he sido así o sea no soy solo maña yo antes con mi papá salíamos a vender el peso con mi hermano ya pero con mi abuela hemos salido a vender este peor si nunca lo mandan a vender y cae con la vicina ahí no vende bien no ay dios de lo mía que carga vende mucha de verdad hasta le va a decir yo no traje esto mira sobró todavía va sobró pues para ver un poquito más mira vamos a entregar nosotros allá en Patulula hay una señora que vende este vasitos gelatina aquí lo dame a cinco de estos vasos es verdad mira o sea que sobró y y ahí sí me lo ve hacemos eso para que hacemos si querés le echamos hielito mientras guardamos todo y echamos fresquito que dice da chupis mira da chupis un hielo cuidado lleno la madre ajá es verdad nunca está bonito lo metemos a la refri la venta por eso no me agrada pero Jordi no vamos a dejar que el hielo crezca un poquitillo más y nos vamos a tirar a hacer business mejor mal yo he hecho gelatina pero así para los nenes para nosotros para el gasto nada más mira así bueno ahí si le echas va que si le echas otro poco de agua porque la gente está más jojito lo vende le echas colorante porque se ven así le echas entonces si mira saca ajá sacan 50 de esos en 25 sale la mitad legal igual que la gelatina la mitad que hagas ahorita unos 100 mañana los vas a vender y mañana mismo hace otros 100 para pasado así mira ya quieren trabajar así lo hacemos nosotros vaya re ahí está la primera cuando mamá seamos chuchitos bueno yo la ayudo a amarrar porque hacerlo si no puedo yo sí la ayudo a amarrar ahí está la otra venta ya está es verdad se van y se venden si los vendimos todos el viernes pasado hizo 57 chuchitos mi mamá a dos a dos o a dos 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 es verdad eso entonces échale más agua arriba porque ahí está muy espeso no con el hielo se pone más agua con el hielo se pone más agua ay bueno vamos a dejar esto vamos a tomar fresquita todos los todos todos los